En varios operativos, la policía logró la captura de 14 presuntos integrantes de la terraza y los chatas. En el nororiente de Medellín y en el municipio de Barbosa, se lograron estas capturas mediante orden judicial y en flagrancia. Se logró la incautación de más de 35 millones de pesos, más de 600 dosis de droga, 50 cartuchos de munición, dos grameras y 11 celulares. En el primer operativo desarrollado en la zona nororiental de Medellín, se hicieron efectivas en total 13 órdenes judiciales contra integrantes del grupo delincuencial común organizado La Salle. En el municipio de Barbosa, mediante la ejecución de dos diligencias de registro y allanamiento, se logró la captura de alias La Flaca, presunta integrante del grupo criminal Los Chatas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!